www.achiras.net.es, el portal de Giron. Este sueño arrancó en 1999 con la idea de crear el fútbol aquí en la zona de Giron, especialmente pensando en la juventud gironense. Me siento tan orgulloso de tener gente de todo el país, yo pensaba de la otra manera, pero no he tenido el apoyo suficiente de los chicos de la zona, no sé, no les interesa, son que importismo, pero bueno, pero hay otros jóvenes que sí los desean, los interesan. El Club San Pedro del Pongo jurídicamente está asignado así por la Federación Ya de la Ecuatoriana de Fútbol, ahora sí, aquí queremos hacer la sede, si Dios quiera que de aquí a tres, cuatro años estemos jugando ya en la serie A, sería un orgullo para nuestro cantón, yo pido el apoyo incondicional a toda la gente, a soñar en grande, porque nosotros pensamos y soñamos de tener jóvenes de aquí, imagínense un chico de Giron que esté en un equipo nacional o en un equipo internacional, que fuera del país, no, es el sueño de todos nosotros. No le veo bien, le veo buen equipo, buenos jugadores, buen cuerpo técnico, hasta ahorita las cosas están avanzando bien aquí. Realmente pensar en formar un equipo de segunda categoría acá en el cantón Girón, creo que hemos tenido buena acogida de jugadores de fuera del cantón, en su mayoría estamos ya preparando en periodo de escogitamiento y ojalá podamos seguir teniendo jugadores para llegar a ser un buen papel en el torneo de segunda categoría que en los meses próximos está por iniciar. Bueno, este torneo es avalenciado por la Ecuatoriana de Fútbol y es organizado por la Asociación de Fútbol de la SUAE. Bueno, ahí hay 11 equipos que están jugando en este torneo y de ahí, si Dios quiere y con trabajo, se puede llegar a jugar en el torneo de la primera B del Campeonato Nacional de Fútbol. A los jóvenes se les trata de inculcar el cariño hacia la profesión que deben tener, que es en este caso futbolista, no reciben ningún dinero, pero están ya inscritos en la ecuatoriana de fútbol y como tal se hacen conocer como futbolistas profesionales. Ahora es un paso para que le vea un equipo de segunda categoría de otra provincia, también equipos de primera B, primera A. Sí, el objetivo de nosotros es estar ahí de la tabla, de media tabla para arriba, buscando la posibilidad de pelear algo importante durante todo el torneo. Nació muchos años atrás, tuvimos la idea de abrir el club para incentivar al fútbol gironense, al fútbol de la SUAE, porque no hay equipos y no hay jugadores de aquí de Girón que salgan, entonces eso fue el motivo más de inculcar a la gente que venga y salga adelante mediante el fútbol. Y aquí sería ya empezar la pretemporada, los entrenamientos a todos diarios, para empezar ya a trabajar como conjunto de 22 jugadores. De todos los 22 tenemos como 3 gironenses, 3 gironenses, 2 de aquí de la comunidad del Pongo, son los que están quedándose en la plantilla. Vamos a certificar nuestra cancha para así tener nosotros los partidos acá de local, así que cuando tengamos los partidos por favor vengan y apóyenos. La aspiración es llegar, llegar arriba, llegar a una serie B, luchar por un ascenso, mantenernos arriba en la posición. Mi meta es llegar muy alto, ser un jugador profesional, desde chiquito siempre me ha gustado el fútbol y siempre me admiraba jugadores profesionales como Messi, Neymar, Suárez y quise ser uno como ellos. Sí, es muy duro, hay que meterle ñeque y todo eso, pero tenemos un gran entrenador que nos puede enseñar y llegar muy lejos. Esta experiencia es única en la vida, para mí es un sueño hecho realidad, siempre he querido ser uno de los grandes futbolistas y como hubo una presencia en la vida estoy aprovechando. Doy gracias a Dios, a mi familia que me está dando apoyo. Y mi sueño es de seguir en grande y llegar a jugar en un campeonato o en un equipo bien grande, como así. Y mi sueño es ser un buen jugador y este es un paso más.